Yo siempre he creído, porque estuve 12 años en estas curules, no en esta comisión, pero sí en el Congreso, tuve el honor de presidir el Congreso de la República, y siempre creí como senador de la República que venir al Congreso, más que una obligación o una citación, como lo llaman, era una oportunidad para los funcionarios de contarle al país lo que se está haciendo. Siempre será un gran escenario público, el estar en el Congreso será siempre un honor, y para mí como ministro, que llevo ya casi un mes, es una gran oportunidad para contarle a ustedes, que son además mis, pues mi comisión, digamos, con la que tengo que trabajar, son las personas que saben del sector, son las personas con las que tengo que hacer equipo, si se puede decir de una manera, para sacar adelante este sector, pues de verdad sí es una oportunidad muy importante para mí poderles contar a ustedes lo que es, cómo recibimos el Ministerio, lo que queremos hacer, porque en este proyecto, pues no solamente está comprometido el Ejecutivo, sino que está comprometido el Congreso, está comprometido, pues los gremios, el sector, la sociedad civil, y también en parte, si no lo pueden decir, los órganos de control, yo creo que todos tenemos que trabajar en un solo lado, para sacar adelante los temas que el país requiere. Entonces le agradezco mucho, Presidente, no solo sus generosas palabras, siempre para conmigo, sino también le agradezco a la comisión la citación, porque creo que es una gran oportunidad. Bueno, nosotros recibimos el Ministerio, pues digamos, con una buena planeación, yo no tengo que dar en eso, con unos niveles de ejecución bajos, pero digamos, con temas interesantes que les vamos a dar continuidad, como es el tema, por ejemplo, de la subasta 5G, que ya venía avanzando, algunos temas de conectividad que vamos a reorientar, y otros proyectos de transformación digital, que como ya estamos a la mitad del río, si se puede decir, a la mitad del año, pues obviamente no vamos a parar, sería una responsabilidad, como ministro, a mitad de un periodo ya de ejecución, decir que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, toca obviamente construir sobre lo construido, en lo que tiene que ver con este año. Pero ni más que lo que viene, la ejecución del Ministerio va más o menos en un 62%, en ejecución presupuestal, el Ministerio tiene muchas rigideces presupuestales, fue una cantidad de leyes que le han ido colgando obligaciones al Ministerio, que esas son las que se han ejecutado, realmente en los temas, digamos, del libre albedrío del Ministerio, ahí es donde está una baja ejecución, la ejecución alta aparece en funcionamiento, y en las rigideces que el Ministerio tiene, de transferencias que tiene que hacer a RTBC, a las diferentes entidades, y de transferencias que tiene que hacer por diferentes leyes, que le han ido colgando cosas chiquitas, y que sumado todo eso, ya va casi en el billón de pesos, que eso es algo que yo en el momento quisiera discutir con ustedes, o por lo menos con las condiciones económicas, para abrir un poco más de flexibilidad, porque la rigidez presupuestal del Ministerio es muy alta. Pero la oportunidad es para contarles a ustedes realmente lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, y lo que estamos haciendo. El Ministerio tiene tres prioridades. La más importante tiene que ver con conectividad. Este es un país, para que ustedes lo sepan, queridos senadores y representantes, que está conectado solamente en el 60%, pero la conectividad del 60%, a mi juicio es una cifra mentirosa. ¿Por qué es mentirosa? Porque en este país llaman conectividad una persona que tenga un celular, que tenga WhatsApp, que tenga Instagram y que tenga Facebook. El 80% de los planes son prepago en este país y el 20% son postpago. Quiere decir que una persona que tenga celular, no necesariamente en Internet, tiene las poquitas gigas, un día o dos al mes, que se los gastan, porque lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp se lo regalan, y esa es la única conectividad que tiene. Nosotros, esa conectividad, pues, sirve al celular para conectarse y hablar en voz, y hay veces en datos, pero nos sirve para los propósitos de tener un país realmente con un Internet sólido en términos educativos. Entonces, tenemos un gran problema de conectividad, especialmente en la zona peristérica del país, lo que es el Pacífico, lo que es la Guajira, lo que es el sur del país, y en especial en las áreas rurales, la conectividad realmente es muy baja. Lo que ha avanzado en conectividad de Internet como uno la quisiera tener, pues han sido ciudades, y uno lo tiene que decir aquí, donde el mercado le ha permitido a las empresas, pues, ser rentables. Ahí es donde realmente estamos conectados. Pero donde el mercado no ha podido generar economías de escala, y todos sabemos que la mano de Adam Smith, que resuelve todos los problemas, eso ya no funciona. Si el Estado no llega a unas zonas, pues las empresas no llegan, y eso es una realidad. Entonces, esa parte de Colombia no está realmente conectada, y ahí, pues, le hice el plan de desarrollo, lo aprobaron ustedes, pues, la idea es pasar un 80% de conectividad. ¿Qué hemos hecho? Porque ya llevamos un mes en eso. El primer día que llegué, hicimos un acuerdo con ISA, que tiene una empresa ISA, ustedes saben que hoy es mayoritariamente estatal, porque es propiedad del Estado, de Ecopetrol, y tiene una empresa muy importante, que no ha sido bien valorada en Colombia, que se llama Internex. Es una empresa que es experta en conexión de redes, es una empresa nacional, pero que queda en Medellín, y que tiene toda la experiencia, tiene backbone, es decir, tiene algunas zonas de conectividad, las tiene Azteca, y yo le pedí a esa empresa, que es pública, que me presenté un plan que me lo presenté el 5 de junio, para conectar algo que es súper importante para nosotros, que es conectar el Pacífico. Nosotros necesitamos conectar, aunque Urabá no es Pacífico, Urabá es Caribe, pero necesitamos conectar de Urabá, bajándonos por el Pacífico, hasta Nariño, Senador Verdaza, que ahí es donde realmente tenemos la gran brecha digital. Pasando el Chocó, el Cauca, el Valle, el Cauca, y llegando al Nariño. Ellos tienen el compromiso de presentar un proyecto el 5 de junio, que no es un proyecto de backbone, es decir, que no es un proyecto de un cable, sino que tiene que estar entregado con última milla, donde tienen que integrar a los pequeños, a los medianos, a las comunidades comunitarias de comunicaciones que quiere el presidente, a las ISPs, que son los prestadores de servicio, y que tiene que involucrar a las empresas de servicios públicos de esas regiones, llámese PM, o llámese etcétera, etcétera, para poder hacer un caso que sea sostenible y vamos a ver ese proyecto y eso nos daría la posibilidad de por lo menos dar un gran avance en lo que tiene que ver con el Pacífico. Entre otras cosas, para que ustedes lo tengan claro, el único litoral pobre o de bajos recursos que da el Pacífico en el mundo es el colombiano. Si ustedes revisan lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Chile, si no es contar lo que pasa en Singapur, lo que pasa en Japón, o lo que pasa en Corea, todos los países que dan al Pacífico o esas zonas son relativamente ricas, porque el Pacífico es realmente la gran oportunidad del mundo y la única que es realmente pobre es el Pacífico colombiano y parte por la infraestructura y parte por la conectividad. Entonces yo sí creo que hay un compromiso, no solo del presidente Gustavo Petro, con esas zonas que son, sino un compromiso del país de integrar el Pacífico a la productividad y todos saben que la conectividad es base fundamental de la productividad de cualquier país. El segundo elemento en conectividad, bueno, y el segundo es que ustedes saben que vienen dos elementos importantes en el ministerio, donde yo además les voy a pedir que estén muy enterados a los senadores, les voy a pedir una vigilancia especial y los voy a invitar a que hagan parte también de esta vigilancia que tiene que ver con la adjudicación del espectro. Entre este año y el otro, el ministerio tiene el 60% de adjudicación, perdón, de renovación del espectro de las adjudicaciones que vienen del pasado, 60%. Y viene la adjudicación 5G, que al final me voy a referir más especialmente a ella, acá voy a hacer solo un tema de conectividad, y que ustedes, el Congreso, aprobó pasar del 60% al 90% de las obligaciones de hacer. Si este gobierno, si este ministro, hoy vamos a instalar el comité directivo de la 5G, porque vamos a hacer una cosa mucho más integral, mucho más transparente, ahora les hablo de 5G, de cómo va a ser ese tema, pero si este ministro y este gobierno saben adjudicar bien eso, con objetividad, con transparencia, pero sobre todo con estrategia, es decir, con obligaciones de hacer, nosotros damos un salto en conectividad enorme sin gastar un peso del presupuesto público. Ahí está la gran oportunidad que tiene Colombia para conectarse, y a eso le estamos poniendo toda la seriedad, todo el interés y toda la dedicación. Entonces, la combinación entre presupuesto público y la combinación entre la renovación de la 5G, perdón, la renovación del espectro y la licitación o la subasta de 5G, va a ser la oportunidad histórica que va a tener el gobierno del presidente Gustavo Petro y este ministro para conectar a Colombia, especialmente en las zonas más apartadas, a través de obligaciones de hacer. Eso viene a un segundo elemento que es, que lo hemos visto, y es una cifra que a mí me ha dejado realmente con escalofrío. Y es que en la última encuesta de la CNC, del Centro Nacional de Consultoría, oígase, doctor Guido, usted que es un enamorado de las tecnologías y que toda la vida ha trabajado en estos temas, que es experto, además educador, solamente el 11% de las, el 11% de las, de los hogares en Colombia tienen computador. El 11% de los hogares, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, tienen computador. 9.3 millones de estudiantes públicos que hay en Colombia, 8 millones no tienen acceso a computador. El promedio de niños por computador en una escuela pública está entre 25 y 40 niños por computador. O sea, imagínese, usted es una escuela pública donde 40 niños, donde hay, porque la mayoría no tienen, pero donde hay, tienen que compartirse un computador para 40 niños. Eso no tiene, no hay un país que pueda desarrollarse, que pueda ser equitativo, que pueda ser, que pueda reducir la pobreza, que pueda dar saltos en competitividad, si, y en productividad, si un niño no tiene un computador. Estamos hablando de los niños pobres de este país, no estamos hablando de la clase alta, que ellos sí, obviamente, esos tienen un nivel altísimo, ellos no tienen solo computador, tienen tablet, tienen iPhone, tienen 20.000 cosas, estamos hablando de los estratos pobres unidos de este país que no tienen computador. Entonces, lo que hemos dicho es, tenemos que, y ahí voy a pedir también a la Comisión que nos ayude a conseguir recursos para que en Colombia los niños tengan un computador. El plan de desarrollo por un artículo que presentamos aprobó un cambio que para nosotros es fundamental. Es que anteriormente los computadores se tenían que entregar a las escuelas y a las instituciones educativas, pero cuando hacíamos los análisis en el Ministerio de Doctor Río, ¿qué estaba pasando fundamentalmente? Se le entregaba a colegios muchas veces que no tenían conectividad, entonces el computador se quedaba durmiendo el sueño de los justos. No tenían profesores de sistemas, entonces pues el computador lo encerraba. Muchos rectores no tenían la infraestructura y por miedo a que la Contraloría los fuera a investigar o la Procuraduría que se les dañó el computador, entonces los encerraban y empezamos a recibir quejas y quejas en el Ministerio de que es que el computador no lo prestan, que el computador está encerrado y que solo una semana el estudiante pueda acceder al computador. Eso no va a cambiar la brecha de ITAN. Entonces presentamos un artículo en el Plan de Desarrollo que le permite al gobierno, yo eso fue mi primera acción como ministro, que le permite al gobierno como se hace en muchos países del mundo y ya entregar el computador a niños escolarizados obviamente porque tiene que ser para educar pero que cuando se le entrega el kit al niño cuando se le entrega el libro se le entrega el computador y lléveselo para la casa y usted edúquese aprenda téngalo y estamos reglamentando un decreto que va a firmar el presidente de cuáles van a ser las condiciones de cómo se entrega cómo se focaliza porque pues obviamente eso no puede prestarse para politiquería tiene que ser un tema muy estructurado estamos creando un decreto con unos criterios de focalización y de entrega para que eso cubra las zonas donde haya conectividad donde sean los niños más pobres etcétera que es un decreto que vamos a firmar en los próximos días con lo que nos dio el presidente eso va a permitir que hagamos el esfuerzo de conseguir más recursos para que cada niño en Colombia no, este gobierno no lo va a alcanzar a hacer todo pero que cada niño por lo menos se le entregue un computador cuando entre en escuela pública se lo lleve para la casa se lo preste la familia lo aprenda a manejar y viene con un elemento segundo que es la reestructuración de computadores para educar porque el computador no sirve de nada si no tiene si no sirve con vehículo de educación hoy computadores para educar solo entrega a los computadores nosotros ya estamos en un proceso de reestructuración de computadores para educar para que computadores para educar se convierta en la primera ITEC estoy hablando en español TEC o sea la primera empresa de educación virtual de Colombia y de América Latina para que ya no sea el computador doctor Guido y señores senadores sino que a través de unas plataformas educativas de español biología matemáticas los niños pobres no solo reciban su computador sino que tengan la plataforma para poderse educar con profesores que les puedan calificar que les puedan ayudar que complemente a FECOE que complemente a los profesores que tenemos pero que les ayude a que ellos puedan aprender inglés a través de plataformas virtuales y en zonas alejadas donde ustedes saben que hay un profesor que dicta todas las materias ellos puedan tener una educación de mayor nivel de calidad a través de una plataforma que ya estamos diseñando inclusive ya tenemos algunas donaciones para diseñar la gran plataforma de código abierto es decir que la gente la puede utilizar gratuitamente y sepa los códigos para que puedan volverse computadores para educar el gran ITE ya no se va a llamar computadores para educar sino la gran empresa de educación virtual de Colombia y eso lo estamos trabajando con la ministra eso es lo que tiene que ver con conectividad porque lo que hemos dicho es no sirve de nada internet sin computador y no sirve de nada tener un computador sin internet ese es nuestro problema el segundo elemento en el que estamos trabajando tiene que ver con ecosistemas de innovación si uno revisa el desarrollo de Colombia de los últimos años uno puede decir que Colombia crece un promedio entre el 3% en los últimos 20 años no es un crecimiento malo pero digamos entre 3 y el 3 es el 5 pero si uno revisa lo que se llama como el espacio de productos que es realmente lo que Colombia es bueno entonces tenemos que hacer esa pregunta ¿qué es lo que Colombia exporta? ¿cuál es la gran competitividad de Colombia en el mundo? yo le puedo decir que el último gran desarrollo de exportación de Colombia son las flores hace 30 o 40 años Colombia vive como ustedes lo saben lo ha dicho el presidente del petróleo el 50% eso lo vivimos realmente de los ingresos petroleros entendiendo como lo ha dicho el presidente no como lo toman a mal las personas sino entendiendo que ya Europa dijo que al 2025 todos los carros tienen que ser eléctricos ya todas las empresas en el mundo están diciendo que si no son energías renovables no se pueden consumir los productos entonces si Colombia no hace la transición energética que no es ya en 12 o 15 años pues nos vamos a quedar viviendo un petróleo que ya nadie va a consumir no es que no lo queramos vender es que el mundo no lo va a consumir porque hay casi todo focalizado a energías limpias pero yo no soy el ministro de Minas no me voy a meter en ese debate a lo que quiero decir es que a lo que quiero decir es que querido Esteban a lo que quiero decir es que a lo que quiero decir es que es clave que Colombia empiece a desarrollar unos nuevos productos y unos nuevos sectores en los cuales Colombia pueda producir diferentes a los servicios diferentes al petróleo a las minas y energía diferente al café que es menos del 3% del PIB diferente a las flores nosotros necesitamos desarrollar un sector donde yo creo nosotros podemos ser competitivos que a mi juicio es el sector de la tecnología si nosotros le ponemos tecnología a la reforma agraria al presidente es decir que no vamos a hacer la gran revolución agraria no solo entregando tierra sino tecnología a los campesinos no se apunta solo de asadón que se hace una revolución en el campo si nosotros a la salud que viene una reforma a la salud el sector que más crece en el mundo es el sector de la salud desde el punto está la economía si nosotros a eso le ponemos tecnología si le ponemos a la que se llama agrotec o le ponemos tecnología a saludtec o le ponemos tecnología hoy como ya estamos desarrollando en Colombia pero hay muchos otros hay UPEC lo que estamos haciendo o hay millones de sectores hoy ese puede ser al ciberseguridad por ejemplo que es una gran potencialidad que tiene hoy Colombia al desarrollo del software que es muy competitivo el software colombiano comparado con el mundo y exportamos a países como Estados Unidos España Costa Rica etcétera entonces si nosotros a esto le ponemos tecnología pues esto realmente va a dar un salto en el crecimiento económico en las oportunidades para los colombianos y en esto pero ¿cómo se hace? porque la pregunta pues obviamente es un lugar común se hace a través de ecosistemas de innovación y estamos trabajando en el ministerio y los ecosistemas de innovación primero son regionales en el mundo las regiones son las que compiten si usted mira por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos no es una potencia mundial en tecnología no es California es Boston es Austin y es Seattle por ejemplo lo que compite si usted va y mira Israel si Israel no es una potencia es Tel Aviv o si usted mira en Inglaterra no es Manchester no, no es Londres o sea lo que compite en tecnología son las regiones realmente el desarrollo de la tecnología de los ecosistemas son las regiones entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en Colombia también regional uno no puede tener una política pública de desarrollo de la tecnología para todo Colombia porque no es el mismo desarrollo el que tiene Nariño el que tiene Chocó el que tiene Bucaramanga el que tiene Anizales el que tiene Bogotá y cada región ya ha construido esto no obviamente no va a inventar el agua que moja ya cada región ha construido algunos sectores de ecosistemas de innovación lo que vamos a hacer en este ministerio es recoger lo que ya hay no es volver a inventarlo todo porque no hay tiempo y potencializarlo alrededor de cinco elementos que son fundamentales en los ecosistemas de innovación que son juntar el gobierno que eso es el tradicional discurso que tiene en Colombia que es las tres aspas que llaman gobierno empresarios y universidad pero a ese ecosistema le faltan dos elementos por eso en Colombia a mi juicio eso no ha funcionado pues funciona en algunas ciudades ha funcionado más o menos pero no es que hayan grandes ejemplos excepto en algunas ciudades de esas tres uniones eso hay que implicarle dos elementos muy importantes que son los emprendedores y la plata capital de riesgo de economía popular o crédito popular si uno los emprendedores y cuando uno habla de emprendedores no puede imaginarse son las grandes startups rápidos sino uno tiene que empezar el emprendedor que va a la caja de compensación y que monta una cosita chiquita lo que ha dicho el presidente el emprendedor de la economía popular si uno piensa en estas personas pues si no hay plata no hay nada que hacer aquí realmente los grandes startups es porque han conseguido plata en Estados Unidos en capitales de riesgo cuatro o cinco realmente hay dos unicornios uno otro que está parecido a ser pero realmente nuestro ecosistema de innovación no es cuando usted lo compara con Israel o lo compara con cualquier otro país o inclusive con Costa Rica o lo compara con Uruguay o lo compara con otros países no es que sea el más avanzado estamos como en la mitad de la tabla entonces de América Latina no del mundo entonces tenemos que juntar esos cinco elementos el gobierno que tiene que en muchas zonas tiene que ser el líder de los ecosistemas empresas universidades emprendedores y por supuesto capital de riesgo o crédito popular si juntamos esos cinco elementos en cada región uno tendrá que ser gobierno en otro el líder puede ser la empresa en otro puede ser la universidad de hecho en los ecosistemas del mundo muchos son diferentes Israel lo hizo en la industria de la seguridad que fue el Estado pero digamos Silicon Valley fueron los empresarios que anda a la escuela en Boston fue pues Harvard y MIT digamos que hay diferentes ecosistemas en el mundo hay diferentes líderes y eso es lo que tenemos que hacer digamos en Colombia entonces el segundo tema es que vamos a hacer un gran esfuerzo en ecosistemas de innovación ahí ya tenemos unos proyectos muy importantes para el otro año uno bueno eso lo cuento en el tercer elemento y el tercer elemento tiene que ver con educación digital este es un país es que si queremos ser líderes pues tenemos que educarnos aquí hay una gran analfabetismo digital y nos tenemos que alfabetizar digitalmente ahí ya tenemos tres proyectos grandes el primero es yo el segundo día que estuve como ministro me reuní con el SENA yo ya firmé un convenio con el SENA ¿por qué el SENA? porque el SENA es el vehículo que llega a todo Colombia no hay ninguna universidad en Colombia que tenga la capilaridad que tiene el SENA o sea usted puede ponerle el que quiera no le llega ni al en que se habla de capilaridad en llegar a todas las zonas del país que como llega el SENA es un vehículo muy eficiente entonces vamos a firmar un convenio y vamos a hacer vivencias futuras para entregarle 100 mil millones al SENA para que forme formadores y los lleve a los colegios de básica primaria y de secundaria para que vayan a educar a nuestros niños solo escuela pública en programación porque si nosotros educamos a los niños en programación desde la primaria ese realmente es el secreto de Singapur el secreto de Malasia es la educación en matemáticas y la educación en programación y pues obviamente yo no puedo cambiar el sistema educativo colombiano cambiar formar profesores cambiar eso es muy complejo a pesar de que el plan de desarrollo aprobó la cátedra de programación solo vamos a hacer con profesores del SENA que vayan a los colegios progresivamente no podremos ir a todos los colegios por un plátano tanto en una parte con el SENA el segundo elemento es el tema virtual las startups las empresas de innovación a través de esta plataforma donde va a haber una gran capacitación virtual abierta para que el que se quiera educar por eso necesitamos conectividad pues pueda educarse en programación y el tercer tema o en codificación en cualquiera de los programas y el tercer elemento que lo vamos a iniciar el otro año ya lo estamos diseñando es un programa para 100.000 jóvenes populares de Strato 1 y 2 donde los vamos a meter en una especie de campus conceptos un poco como en inglés sería boot camps pero en español sería unos campus donde en 8 meses usted no tiene que ser ni profesional ni tiene que ser bachillero donde en 8 meses en la ciudad es presencial 100.000 jóvenes en todas las ciudades jóvenes populares los vamos a capacitar en programación en codificación en programas obviamente con estudios pertinentes que la industria de esa región necesite puede ser Java en otros puede ser Python en otros puede ser R depende lo que se necesite en esa región 8 meses en 3 temas inglés básico liderazgo skills blancos soft skills en habilidades blandas como se llama hoy y el otro en programación a los 8 meses los tipos escogen en que se quieren especializar una persona de esas que tiene un curso de esos de un año yo porque conozco el sector en el mundo hay un déficit de 69 millones de empleos en el sector TI hoy si una persona que se capacita en eso hoy es una persona entre 2 y 3 millones de pesos le cambia su bien ya ejemplos como ese entonces hay uno senador Gustavo en Bucaramanga yo lo vi yo lo visité personalmente se llama Campus Land donde unos emprendedores montaron un proyecto similar las personas senadora las personas les pagan las empresas les pagan 18 millones al empresario para que los forme y todas esas personas ya salen con empleo solamente con educación de 8 meses en programación fui a la universidad por ejemplo del Rosario esto lo digo por universidades que he visitado tienen una especialización y una maestría en computación en ciencia de la computación me decía el decano de la universidad del Rosario que el 80% de sus personas que hacen maestría o que estudian el pregrado tienen empleo desde el sexto semestre tienen empleo desde el sexto semestre entonces cualquier persona que esté en TI cualquier persona que esté en análisis de datos cualquier persona que esté en inteligencia artificial que esos son otros de los temas importantes que vamos a trabajar cualquier persona que aprenda algo de este sector puede ser un joven popular o puede ser cualquier otra persona es una persona que no va a estar desempleada por lo menos en los próximos 20 años porque la tecnología y este es un debate importante que la gente debe saber la tecnología no reemplaza al ser humano ni reemplaza a los empleos sobre eso ya hay miles de estudios de que cuando se hizo la máquina de aport que fue la primera revolución industrial después el internet el computador no es que la gente no es que se acabe el empleo alguien tiene que hacer los computadores alguien tiene que programar alguien tiene que mandar el revolta lo que se cambia es la forma de emplearse lo que cambia es donde se necesitan las personas no es que la tecnología va a dejar a todo el mundo quieto en la casa sino que lo que se va a necesitar es personas en diferentes sectores de la economía y eso es lo que ha demostrado la historia de la humanidad en el desarrollo de la tecnología a través de los años entonces lo que tiene que hacer Colombia es empezar a educar gente en este sector que es donde realmente se va a conseguir empleo y ahí es donde tenemos que realmente hacer un esfuerzo como gobierno finalmente para que ustedes también nos ayuden que ustedes en eso tienen mucho que ver el SENA el 80% del SENA educa en temas administrativos que ya hoy un software la inteligencia artificial o un computador los puede hacer solo educa el 20% en temas digitales nosotros tenemos que transformar el SENA a que no enseñe tanta contaduría le digo con respeto tanta administración donde tenemos miles de personas formadas o tanto derecho yo soy abogado no enseña derecho necesitamos empezar a educar a la gente donde van a estar los empleos que es en tecnología entonces es clave hacer esa transformación digital entonces digamos que ese es el panorama de los tres objetivos sobre los cuales vamos a liberar este ministerio y les pedimos ayuda finalmente solo voy a hacer una especie de aquí que está el procurador que es muy interesado en los temas de la 5B que es un buen amigo el doctor Grillo entonces voy a hacer un anuncio digamos contarles un poco en qué va 5B que me parece importante para el país para el procurador para el contralor que además los voy a invitar a que participen conmigo de este proyecto que es importante su apoyo además para garantizar la transparencia pero además para que hagamos un tema de país tema 5G y con eso finalizo para dar la palabra a los senadores que me interesa pues también escucharlos sobre este programa y que otras cosas podemos mejorar que otras cosas podemos modelar y que otras cosas están por fuera porque yo yo soy de la de la teoría de que el congresista porque yo lo fui pues tiene un acceso a la región que muchas veces el gobierno no tiene tienen un conocimiento que muchas veces los técnicos de estos ministerios no tienen y que ustedes son un buen catalizador de las necesidades obviamente de las regiones y del pueblo entonces 5G en principio es una idea del gobierno mantener la licitación cronograma que traía la ministra nosotros no vamos a modificar ese cronograma excepto que hayan cosas ya necesarias pero en cualquier caso la adjudicación va a ser este año si modificamos algo doctor brillo pues sería muy pequeño en concordancia con ustedes con el sector si por alguna razón hay que hacer algo se haría pero en principio vamos a mantener el cronograma y la propuesta de la ex ministra segundo elemento nosotros conformamos una gran infraestructura institucional para garantizar la transparencia aunque yo lo digo con humildad yo no creo que en temas de adjudicación de espectro en Colombia haya habido corrupción porque eso realmente es un modelo que es una subasta que es una subasta pues quien se adjudica el espectro pues el que más plata pague supe realmente ahí decir pues que aquí ha habido digamos que este ha sido un tema de corrupción las adjudicaciones del espectro no lo creo y creo que en Colombia las adjudicaciones del espectro en términos generales a través de todos los gobiernos y de todos los ministros por lo que yo he revisado son objetivamente transparentes porque es un tema muy técnico que ya lo voy a explicar que no da como que hayan grandes temas de corrupción el problema no está en la corrupción en la adjudicación del espectro el problema está en que si no se pone la plata que es o si se pone mucha pues nadie se presenta o si se pone muy poca pues realmente el Estado pierde plata y está en los elementos que tienen que ser a la adjudicación del espectro llámese obligaciones de hacer y ahí si hay un gran reto del Estado llámese indexación y llámese garantías ahí es donde está el cuid del asunto cómo se hace eso es realmente y que eso permita para mí el espectro no es un tema de fiscalización del Estado es la posibilidad de conectar a Colombia los espectros hoy en el mundo se usan es para conectar el país no necesariamente eso es una gran cantidad de plata sino cómo eso se sirve para conectar el país y atraer nuestras analogías entonces sobre la base igual que es una subasta y se lo gana el que más dé entonces ¿qué definimos? vamos a tener un comité directivo y acá me parece importante que una vez como que vamos avanzando ahí procurador y contralor que me parece clave y senadores que inclusive se instala hoy a las 2 de la tarde el último que adjudica el espectro pues el ministro de las TIC pero yo creé como una junta directiva donde va a estar el doctor Saúl Catán el alto consejero para la transformación digital donde va a estar el viceministro de conectividad donde va a haber un abogado externo de confianza del gobierno y donde va a estar yo que va a ser como el líder como una junta directiva que va a ser los últimos los que toman la decisión para recomendarle al ministro esa decisión y ahí se va a desprender tres equipos técnicos tres equipos un equipo técnico interno o el ministerio que ya está trabajando que es el mismo equipo que trae la ministra un equipo jurídico y un equipo y un estructurador internacional nosotros ¿por qué traemos un estructurador internacional? porque cuando uno estructura internacional es que estructura como es la subasta en sí se llama Whitlock y por qué lo trajimos que ya lo había dejado y además la ministra pasada yo simplemente cerré porque digamos si uno lo pone en un colombiano ese siempre tiene que ver algo con claro como estar contigo en algún momento trabajo con alguna de las empresas porque pues todo el mundo es un sector que aunque uno lo ve muy grande termina siendo muy chiquito y todo el mundo se conoce con todo el mundo entonces el estructurador va a ser una persona un inglés que ha estructurado más de 15 espectros a nivel del mundo Costa Rica Brasil Letonia Suiza bueno ha sido el estructurador de más de 15 subastas en el mundo y él va a ser como el asesor estructurador internacional que tiene una baja de vida impresionante le va a poner a conocimiento del público que es y vamos a tener una auditoría por parte de la es la UIT la que se maneja la UIT la UIT que es la Organización Mundial de las Telecomunicaciones que los he llamado a que sean veedores del proceso como un organismo internacional que es experto en estos temas y una persona que es de la CITEL que es usada mucho se llama Oscar de León que también nos ayuda a ser veedores de ese tema y ese comité técnico que lo coordina el viceministro y que lo coordina el ministerio hemos creado tres comités que están trabajando paralelamente donde nadie puede ser parte del otro comité que está estructurando obligaciones de hacer que está estructurando indexación y que está estructurando garantías y nadie puede ser miembro de dos comités al mismo tiempo son comités que trabajan independientes y que presentan un reporte del comité técnico que a la vez presenta esto y todo eso tiene una base que es la ANE que es quien realmente valora el espectro y quien es quien realmente presenta digamos las sugerencias técnicas al comité técnico entonces eso que hoy a las dos de la tarde lo vamos a oficializar en una reunión del ministerio a las dos de la tarde y que la otra semana lo vamos a hacer público al país y a todos los operadores para que todo el mundo sepa a partir de la otra semana no solo el cronograma que está ya público es la página web del ministerio sino cómo quiénes son las personas que van a ser parte de cada uno de los comités quiénes son las personas que van a participar de la adjudicación del espectro cómo va a ser el procedimiento interno porque lo que nos interesa es que todo el mundo sepa las reglas de juego que sea transparente y que todo el mundo pueda jugar en igualdad de condiciones eso es lo que vamos a anunciar hoy hoy lo vamos a cerrar lo vamos a anunciar la otra semana sobre el cronograma que ya está pero digamos que la estructura el arreglo institucional que hice como ministro me puedo asegurar al país y a ustedes y a esta comisión que va a ser algo totalmente transparente totalmente técnico y totalmente digamos totalmente que sea una oportunidad para que el gobierno pueda conectar a Colombia que para mí como ministro el fin último es conectar conectar a Colombia que es realmente el reto de este gobierno entonces yo no me alargo más porque pues ya he hablado casi un largo tiempo largo gracias al presidente que me dio más tiempo y al secretario pero contándoles lo que queremos hacer pues lo digo con toda la humildad porque sé que ustedes son personas técnicas y que además tengo el mayor respeto por el congreso que no estuve sentado muchos años quisiera escucharlos sus opiniones su retroalimentación como en el plan que podemos mejorar que podemos que esté por fuera que podemos hacer y cuenten conmigo digamos para construir este proyecto de conectar a Colombia de crear ecosistemas de innovación y educar a los colombianos cuenten conmigo para que no solo sea un esfuerzo del gobierno sino también sea un esfuerzo del congreso que no solo